La propuesta de Petro para que Venezuela se reintegre a la OEA El presidente colombiano ha abogado por el país vecino durante su visita a Estados Unidos, hasta pidió que se le levanten las sanciones. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso este miércoles 19 de abril, ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, con sede en Washington, rehacer la carta fundacional del organismo y reintegrar a Venezuela a él. En un discurso ante el Consejo Permanente de la OEA, el gobernante colombiano aseguró que le interesa y está luchando por reintegrar al gobierno de Nicolás Maduro en la organización y consideró que hay que hablar también con Cuba para que regrese a la entidad. Les propongo rehacer la carta democrática, dijo el mandatario colombiano y señaló que en el continente se han tomado acciones que contradicen los valores fundacionales de la OEA. Como ejemplo puso el caso de Perú y criticó la institución y posterior detención del expresidente Pedro Castillo, acusado de intentar un autogolpe de Estado. Dice la carta democrática que solo una sentencia judicial quita los derechos políticos. Entonces, ¿por qué le están quitando los derechos políticos al pueblo sin una sentencia? Señaló Petro. Durante su intervención, Petro hizo un recuento en la historia de la OEA, fundada en 1948 en Bogotá, asegurando que los principios fundacionales del organismo respondieron en su momento a valores liberales en respuesta a la Revolución Socialista Cubana. Petro propuso a los Estados miembros de la organización enriquecer la carta democrática, incluyendo derechos como la igualdad de las mujeres o los derechos de la naturaleza, y así ampliarle hacia una democracia más viva, más rica, que no se encuentre ya en la Europa Occidental o en Estados Unidos. El mandatario señaló, además, que le debe su presencia al sistema interamericano en mención a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en 2020 que falló a su favor y en contra del Estado colombiano, después de un intento de la Procuraduría General por destituirlo cuando era alcalde de Bogotá. Fui víctima de una ruptura de esta carta cuando se me quitaron los derechos políticos y se restituyeron con una sentencia de la CIDH, dijo el mandatario. Antes de entrar a la sesión extraordinaria al Consejo Permanente, Petro enfatizó en el mensaje que trae en su visita a Estados Unidos, que seguirá el jueves con su encuentro con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Cero sanciones, más diplomacia y paz. Colombiano expresó el lunes 17 de abril en la ONU su interés de abordar con Biden el levantamiento de las sanciones a Venezuela impuestas por el gobierno estadounidense. La situación de Venezuela en la OEA es compleja, ya que, a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro presentó en 2017 una solicitud formal para retirar a su país del organismo, desde 2019 hasta hace unos meses el puesto del país fue ocupado por un enviado del día del opositor, Juan Guaidó. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró en la Asamblea General de la OEA en Perú, en octubre de 2022, que la salida de Venezuela al organismo nunca se terminó de concretar, porque Venezuela no está al día con sus obligaciones ante el organismo. Estados Unidos ha impuesto una serie de sanciones tanto a funcionarios como a empresas estatales venezolanas, entre ellas a la petrolera estatal PDVSA en 2019. El gobierno estadounidense, el principal contribuyente financiero de la OEA, se ha mostrado reacio a permitir el reintegro venezolano de la OEA antes de que se celebren unas nuevas elecciones presidenciales en el país. Colombia convocó para el próximo 25 de abril una reunión internacional sobre Venezuela, en la que está previsto que participen representantes de Estados Unidos y varios países europeos y latinoamericanos. Colombia Gracias por ver el video.